Los utilizas a diario como artículo de higiene personal, así se fabrican los envases de champú. El proceso comienza con la descarga de la materia prima desde los camiones. Aproximadamente 40 sacos de 10 kilos de plástico granulado van en cada palet. Ingresan rápidamente a la fábrica, donde empieza su transformación al ser ingresados en un mecanismo conocido como máquina de eyección, que aplica altas temperaturas de calor para derretir el componente y darle un modelado básico de cilindros. Los mini contenedores son dejados automáticamente en la línea mecánica. De inmediato pasan al mezclado con otras partículas de plástico, con la pigmentación de color requerida para las futuras botellas de champú. Ambos componentes pasan por otro proceso de altas temperaturas para fusionarse. El software de la máquina tiene programada la cantidad de envases y los modelos que tendrán cada uno, completando el procedimiento con un margen mínimo de error. Dentro de este margen, califican los envases que salen con todo tipo de defectos, roturas, tamaño inadecuado, color insuficiente. El sistema inteligente es capaz de reconocerlos y los expulsa de forma automática. Personal de la planta se encarga de juntarlo a mano y destinarlo a las áreas de reciclaje. En otra sección del centro de manufactura, otros técnicos se preparan para acondicionar moldes bastidores con las placas de las etiquetas para imprimir con pintura blanca un lote aproximadamente. 30.000 envases que se deben producir durante la jornada. Las botellas que ya poseen la pigmentación de color seleccionada pasan por un proceso de refuerzo cromático a través de la aplicación de una tinta azul que también mejora las propiedades adhesivas en las superficies de los recipientes. Al pasar por las prensas de impresión automática, todo queda perfectamente fijado. La cinta transportadora conduce las botellas hasta un grupo de técnicos que verifican manualmente la calidad del trabajo de impresión. Una vez superado el control de calidad, se les destina a unas cajas con un sistema de protección que las mantiene limpias y libres de golpes y abolladuras. En otras áreas de este gran centro de producción se producen varios modelos distintos de envases, por lo que algunos, como por ejemplo estos, para crema acondicionadora tienen un tratamiento más a mano y pasan directamente por fuego. Pero su proceso de impresión básicamente es el mismo. De la misma manera, los envases de menor tamaño también pasan por esta cadena de impresión a base de prensa de tinta. Dependiendo de la marca de los shampoos y acondicionadores, estos pueden usar el sistema de impresión con tinta o también pueden usar el conocido sistema de etiquetas de papel adhesivo, que es adherido a los envases de plástico aplicando calor y un poderoso pegamento. El plástico es un componente esencial en este rubro empresarial, ya que conserva mejor los productos de higiene y es a prueba de caídas y fuertes impactos. Al no quebrarse con accidentes como el vidrio, garantiza la limpieza del hogar y la integridad de niños y ancianos que utilizan estos artículos. ¿Conocías el proceso de fabricación de los envases de tu shampoos favoritos?